Presentación de, bueno, presentación, su vuelta a casa, ¿no? Como jugador poco puedo decir, porque ya lo demuestro el año pasado, y mejor persona, ¿no? En el buen sentido la palabra. Solamente puedo decir que estamos muy orgullosos y teníamos muchas ganas de que volviera, aparte del entrenador, la actual junta directiva y creo que en general el Granada Ínimo, el Granada Cruz de Fútbol, y la suerte tuya, como te dije el año pasado, cuando nos presentamos, te presenté, es que lo bueno tuyo será bueno para el club, ¿no? Bienvenido a tu casa y ojalá los éxitos te sigan acompañando y que tengas muchísima suerte otro año más o los años venideros. Gracias, Pepe. Buenas tardes, bienvenidos a todos. José, bienvenido a la segunda presentación, ya te advierto que es la última, no te volvemos a presentar más en esta casa. Estamos muy contentos de tenerte de regreso. Los que estamos en esta mesa y algunos más sabemos lo que ha costado. Bueno, el objetivo era traerte de regreso, lo hemos conseguido. Nos hubiese gustado que hubiese sido de otra forma y en otros tiempos y en otros plazos, pero bueno, las circunstancias son las que son. Estamos muy contentos con ello. Enormemente agradecidos por tu esfuerzo, porque sabemos que no ha sido fácil y te agradecemos muchísimo todo lo que has empujado por estar hoy aquí. Poco más te puedo decir que ya no hayamos hablado y que, bueno, es una satisfacción para todos, para el club, para tus compañeros. Eres uno de los jugadores que nos ha traído a la primera división y era muy importante por eso y deportivamente tenerte entre nosotros. Era una prioridad y, bueno, como decía antes, pues nos hubiese gustado que hubiese sido unas semanas antes y de otra forma, pero por ello, cuando las cosas terminan bien, pues hay que estar felices y contentos en nosotros lo estamos. Hola, buenas tardes a todos y gracias por venir. Bueno, yo como ha dicho tanto Pepe como Antonio, darle las gracias al futbolista desde que acabó la temporada el 9 de junio, pues, o desde que ascendimos a primera división ya vamos hablando tanto con él como sus representantes, a los que también agradezco, pues, su colaboración, paciencia y ayuda. Y, bueno, como digo, ha sido una prioridad desde el principio por el rendimiento que nos dio el año pasado dentro del campo, por lo que es como persona, lo que representa como jugador, que es un poco lo que representa en general este vestuario y que queremos que siga siendo así. Y, bueno, deportivamente ya lo conocéis prácticamente todos porque el año pasado estuvo aquí, es un central zurdo con muy buena salida de balón, que la temporada pasada, pues, creo que también mejoró algunos conceptos defensivos. Y, bueno, estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros, viene cedido, sin opción de compra, nos hubiera gustado que hubiera venido en propiedad, pero aquí hay dos partes, llevamos casi dos meses negociando y, bueno, estamos igualmente contentos de que esté con nosotros esta temporada. Tenemos también una acción preferente al final de temporada con respecto a si tiene otra oferta de otros clubes. Y, bueno, pues, nada, darles las gracias a José Antonio Martínez por el esfuerzo que ha hecho por venir aquí y a sus representantes también por las gestiones realizadas. Nada, muy orgulloso, muy feliz de estar aquí. Ya habéis dicho el trabajo que, bueno, por vuestra parte, muy agradecido por todo lo que habéis hecho por mí. Estaré siempre agradecido y, bueno, he intentado poner de mi parte todo lo que he podido. Era mi prioridad estar aquí. El año pasado fue muy feliz, pero sé que este año es una nueva temporada y está claro que el fútbol es presente y vengo aquí para rendir este año. No cuenta lo del año pasado, así que nada. Muy feliz. Empezamos el turno de preguntas, como queráis. Voy pasando el micro. Sí, José, muy buenas. Javier Aide de la Agencia EFE. No sé si hay un poco de contradicción en tu cabeza por el deseo de venir, pero por el hecho de pertenecer a otro club que quería verte, que en principio sí que contaba contigo como el Eibar. ¿Cómo has llevado todo eso mentalmente, sobre todo? Bueno, es una situación nueva para mí. O sea, ha sido una situación nueva para mí. Creo que me ha hecho crecer como persona y también como profesional, porque es una situación que tienes que controlar un poco la cabeza a la hora de entrenar y tal. Pero bueno, lo importante es que tenía las cosas claras y al final yo creo que actuando de buena fe y con confianza y con convicción, al final las cosas conspiran para que salgan a tu favor. Así que poco más puedo decir. ¿Puedo decir? Hola, Sondorio. Luis Ruiz, ahora Granada y Cadena SER. ¿Qué tiene Granada? Bueno, para mí el año pasado lo dije y era, después de estar fuera, era como volver a casa. No había estado en Granada, no había vivido en Granada, pero sentía que volvía a Andalucía y sentía que volvía a estar cerca de mi familia, de mis amigos, de mi novia, de todo. Entonces, cuando un jugador se rodea de ese entorno y se siente en principio cómodo, después, pues, si además acompaña deportivamente todo, no lo sé. Ahora mismo, en mi cabeza solo estaba volver, solo quería, era el único contexto en el que me veía deportivamente y social o como lo queráis llamar, no sé, no me veía en otro sitio. Bueno, Jorge de la Chica de la Cadena COPE en parte ha respondido, entiendo que tu primera opción desde el principio era Granada, ¿no? Y tan solo si quieres matizar algo más, o sea, que hubieras preferido siempre jugar en el Granada antes que en el Eibar o cualquier otro. Y como ya eso en parte lo ha respondido, está ahí en cinco centrales, está bien nutrida esa zona, va a haber muchísima competencia y todo de una entidad importante, ¿no? Pues sí, la verdad que el club se ha reforzado muy bien, desde fuera es algo muy positivo que valora todo el mundo y creo que personalmente me va a venir genial porque competir contra estos bichos que llevo aquí dos días y los veo entrenar y es una barbaridad, creo que me va a hacer crecer. Entonces, personalmente me va a hacer crecer y al club le va a dar un salto de competitividad, de rendimiento, porque creo que desde el primer momento que he seguido la pretemporada han estado rindiendo. Bueno, nos va a hacer crecer a todos. Así que, por esa parte, no hay ningún problema. ¿Qué te ha comentado desde el club del proyecto que se ha preparado por el rector de la primera división y si está en condiciones de poder debutar el próximo fin? Sí, bueno, el proyecto es desde la confianza o la continuidad a lo que empezó, creo yo, el año pasado, partir desde la unidad de todo el equipo, desde competir cada semana por los tres puntos y esa es la idea que tengo yo como jugador y si se transfiere a lo que es el grupo por completo, pues va todo ligado. En cuanto a si estoy preparado, mentalmente y físicamente creo que sí. Lo único que ahora, pues estábamos ajustando un poquito las cargas porque vengo de un trabajo totalmente distinto allí en Eibar por mi situación, así que nada, se irá viendo. José, bueno, a través de Eibar, has dicho que es un presente, ¿no?, que no quiere pensar en el pasado, que se consiguió, pero creo que no es un nuevo por el futuro, ¿no?, todo el mundo va a hablar a lo que ha dicho el director general, ¿no? ¿Le quiere que se haga una presentación? Si te gustaría decir que fuera esta última presentación y que todo pueda tener un buen trabajo de la reacción de la mañana. Sé que ahora mismo es todo muy positivo, como te he hablado, ahora mismo solo pienso en el presente porque es lo que me va a dar un mejor futuro. Yo, para mí, si sigo rindiendo, aquí lo tengo todo, lo he dicho desde el primer momento, pero también son muchas partes y no se sabe cómo va a ser en la temporada. Esto es Primera División, es la mejor liga del mundo, los mejores jugadores del mundo y yo tengo que demostrar que puedo estar aquí. Entonces, me voy a dedicar a trabajar, a intentar competir un puesto, a intentar rendir cada domingo y eso va a traer sus consecuencias o no. Bueno, estoy aquí, estoy muy contento, estoy muy feliz y, nada, estoy adaptándome de nuevo a estar aquí. Sí, simplemente después los compañeros, la verdad que es genial otra vez volver a ver las caras del año pasado y las nuevas, que he tenido la oportunidad de hablar con Yangel, con Ney y es lo mismo que el año pasado. O sea, al final el grupo te absorbe los valores que tiene, ya están bastante asentados, entonces he vuelto como si no me hubiera ido. Entonces, muy contento, muy contento. Buenos días, José, Manu Ruiz para Granada Digital. Ha habido, si me lo permite, ha habido cierto cachondeíto con tu sonrisa, diciendo que, bueno, que la habías perdido, incluso había un comando para ir a rescatarte y demás. Entonces, lo primero que quiero saber es, ¿ya ha recuperado totalmente la sonrisa? Y lo segundo, ¿qué mensaje le manda a esa afición que tenía tantas ganas de tu vuelta? Sí que es verdad que me han llegado muchísimos mensajes de ánimo, de apoyo y tal. Bueno, no sé si he perdido la sonrisa o no. Sí que soy una persona muy expresiva y quizás se me note mucho cuando estoy bien o no sé explicártelo. Pero, nada, estoy muy agradecido a todos los que han dedicado mucho tiempo porque me han llegado muchos mensajes y estoy súper agradecido. Y es más, me veo responsabilizado y con cierta, no lo sé, compromiso hacia ellos a trabajar, a rendir. O sea, me veo con un cierto deber hacia ellos a devolver esos ánimos, esa confianza en el campo. O sea, que es al final como uno se gana las cosas. Así que, nada, muchas gracias a todos los que han estado ahí. José Antonio, José Ignacio Cejudo de Ideal. Bueno, enhorabuena por tu vuelta tan deseada. Eres parte de la base del equipo que ahora llega a primer artífice del ascenso. ¿Cómo crees que puede rendir en primera este equipo conociendo lo que conoces? Y que, bueno, con todas las incorporaciones y futbolistas de nivel como Darwin o como Roberto Soldado. Bueno, lo que he visto en pretemporada es un perfeccionamiento de lo que veníamos haciendo el año pasado. El equipo sigue siendo sólido. Hemos recibido dos goles, ¿no? Sí, uno contra el Jaén, el Sevilla dos. Bueno, es sólido en defensa y después arriba veo mucha alegría, que es al final lo que determinan los partidos en primera división. Rivales muy, digamos, muy parecidos técnicamente y tácticamente en los que los jugadores que deben dar, digamos, ese matiz de creatividad o de finalizar la jugada, pues marcan una diferencia. Y he visto mucha alegría, he visto mucha verticalidad, atrevimiento. Así que, no sé, creo que se ha perfeccionado el equipo y hay mucha más competitividad. Que eso, al final, inconscientemente, esa incomodidad que te crea mental te hace mejorar. Así que, no sé cómo determinarse.